El Partido de la Revolución Democrática El Partido de la Revolución Democrática es un partido político mexicano fundado el 5 de mayo de 1989, después de la caída del sistema, con una ideología política de izquierda. En las elecciones presidenciales de 2006 y 2012 encabezó coaliciones que lo colocaron como la segunda fuerza electoral. El Partido de la Revolución Democrática, PRD, es un partido político mexicano fundado el 5 de mayo de 1989, después de la caída del sistema, con una ideología política de izquierda. En las elecciones presidenciales de 2006 y 2012 encabezó coaliciones que lo colocaron como la segunda fuerza electoral. Pero hoy, derivado de los resultados obtenidos en las elecciones del pasado 6 de junio, el PRD, miembro de la coalición Vapor México, perdió su registro local en 15 entidades federativas. Lo anterior ocurrió en Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y Tamaulipas, en virtud que no consiguió el mínimo de masa votante para poder consolidarse como partido político. En Quintana Roo, obtuvo apenas 22.945 votos en las recientes elecciones, es decir, el 3.92% de los votos emitidos el 6 de junio. El desempeño del PRD en el último proceso electoral fue particularmente dañino para su consolidación como partido de oposición en México, pues en casi la mitad de las entidades federativas de la República, 15 de 32, la agrupación política no obtuvo el 3% mínimo requerido para continuar con su registro. En Quintana Roo logró consolidarse como la segunda fuerza política, pero su debacle es notorio en las urnas en las recientes elecciones. Soy Sergio Masté para Grupo Contrapunto. Gracias por ver el video.